En el video de hoy, haremos un recorrido por los pueblos más lindos de Francia. Este país es uno de los más visitados del mundo y hoy conoceremos sus pueblos mágicos. Sin más, empecemos. Gour. Gour es un hermoso pueblo francés ubicado en el departamento de Bocluse, en la región de Provenza. Se alza majestuosamente en la cima de una colina, ofreciendo vistas panorámicas muy lindas hacia el Valle de Luberón. El pueblo cuenta con estrechas calles empedradas, rodeadas de fachadas de piedra y encantadoras tiendas de artesanía local. La iglesia de San Fermín es uno de los lugares más importantes del pueblo. Fue construida en el siglo XII con un estilo románico y dedicada a la Virgen María. Pero en el siglo XVIII fue remodelada y orientada a la veneración de San Fermín, el santo del pueblo. A pocos pasos encontramos el Castillo de Gour, una antigua fortaleza convertida en museo que data del siglo VI. Alberga tesoros históricos del pueblo, tiene excelentes vistas y además se pueden apreciar exposiciones de arte en su interior. Si no lo sabías, este bello pueblo francés fue sitio de inspiración para muchos artistas y escritores. Cerca de Gour encontramos los magníficos Campos de Lavanda, que tiñen el paisaje con tonos violetas y emiten una fragancia embriagadora. Otra de las atracciones más visitadas en el pueblo es la Abadía de Senan, una hermosa construcción que se encuentra dentro de los bellos Campos de Lavanda y es el espacio más fotografiado de Gour. Este lugar fue fundado en el siglo XII y tiene una arquitectura espectacular. Actualmente residen monjes que se dedican a cosechar lavanda en sus campos y además reciben a los turistas a través de visitas guiadas. ¿Qué tal te parece este hermoso pueblo? ¿Te animarías a conocerlo? Dinan. Ahora pasamos a uno de los pueblos medievales más bellos de Francia. Ubicado en la región de Bretaña, encontramos a Dinan. Sus calles adoquinadas, casas de madera y flores que adornan cada esquina nos transmiten paz y encanto. Puedes perderte en el casco antiguo de Dinan, donde el tiempo parece haberse detenido. Sus plazas y calles estrechas están llenas de tiendas de artesanías, cafeterías y restaurantes que nos invitan a admirar su belleza. Y por si no lo sabías, el casco histórico de Dinan cuenta con más de 100 casas con entramado de madera que fueron construidas entre el siglo XV y el siglo XVIII. Uno de los tesoros más impresionantes de Dinan son sus murallas. Construidas en el siglo XIII, estas imponentes fortificaciones han resistido el paso del tiempo y ofrecen vistas panorámicas del río Rans y sus alrededores. El castillo del pueblo se encuentra rodeado de estas murallas y es una fortaleza de gran valor. En cuanto a construcciones religiosas, puedes visitar la Basílica de San Salvador, una joya gótica del siglo XII. Tiene impresionantes vitrales y detalles arquitectónicos. También puedes visitar la iglesia gótica de Seymalo, que data del siglo XV. Visita y sube a la Torre del Reloj, una edificación que fue construida en el siglo XV y tiene 45 metros de altura. Debe subir 158 escalones, pero tiene un balcón con una hermosa vista al pueblo. El río Rans es un tesoro natural que rodea a Dinan. Aquí podemos disfrutar de paseos en barco y diversas actividades acuáticas que se toman desde el puerto. Fouyère Fouyère es un pintoresco pueblo ubicado en la región de Bretaña al noroeste de Francia. Al llegar, somos recibidos por sus calles empedradas y sus encantadoras casas de entramado de madera, que automáticamente nos transportan a la época medieval. Uno de los puntos destacados de Fouyère es su impresionante castillo medieval. Con más de mil años de historia, esta fortaleza ha sido testigo de innumerables batallas y ofrece una vista panorámica excepcional del pueblo y sus alrededores. Tiene una extensión de dos hectáreas y es el más grande de la zona de Bretaña. Otro punto de interés importante es la iglesia de San Sulpicio, una joya de la arquitectura gótica. Fue construida en el siglo XV y tiene detalles artísticos hermosos. Para un momento de relajación, visita el jardín público de Fouyère, con sus coloridos diseños de flores, fuentes y bancos acogedores. En este lugar podemos descansar y apreciar la belleza del entorno. Si te está pareciendo valiosa la información, dale un like al video, suscríbete que es gratis y déjame un comentario. Solo te toma unos pocos segundos, pero es algo muy valioso para el canal. Vitré. El lindo pueblo de Vitré es un tesoro escondido ubicado en el departamento de Ile-Villain, en la región de Bretaña. Al llegar quedamos cautivados por sus impresionantes castillos, casas de madera y calles empedradas que nos hacen sentir como si estuviéramos en un cuento de hadas. Uno de los lugares más destacados de Vitré es su imponente castillo. Con más de mil años de antigüedad, esta fortaleza fue construida en el siglo XI y en 1872 dejó de tener carácter defensivo para convertirse en un monumento histórico de la ciudad. De hecho, es uno de los castillos mejores conservados de Francia. Aquí tendrás hermosas vistas del pueblo y aprenderás de la historia del lugar en su museo. Visita el casco antiguo de Vitré, donde cada esquina revela detalles arquitectónicos y pequeños tesoros. Sus callejones empedrados están llenos de tiendas locales, pequeños restaurantes y artesanías. Está repleto de espacios encantadores con calles medievales que son dignas de apreciar. Otra joya de Vitré es la iglesia de Notre-Dame, un magnífico ejemplo de arquitectura gótica. Este templo católico fue construido entre el siglo XV y el siglo XVI. Merece la pena admirar sus vidrieras y detalles artísticos de gran belleza. Col-Liure Col-Liure es un pequeño pueblo costero en el sur de Francia, muy cerca de la frontera con España. Se ubica en el departamento de los Pirineos Orientales, en la región de Occitania. Este pintoresco pueblo se caracteriza por sus casas de colores, calles adoquinadas y playas de aguas cristalinas. Uno de los puntos emblemáticos de Col-Liure es el Castillo Real. Esta antigua fortaleza medieval, ubicada junto al mar, ofrece una vista espectacular de la bahía y puedes recorrerla para conocer su historia y apreciar su belleza. El Fuerte de San Telmo está ubicado sobre una colina construida en el año 1552 y actualmente es un museo histórico con colecciones de objetos medievales de la época. Puedes llegar en una caminata de 30 minutos sobre el pueblo o tomar un trenecito que te lleve hasta el lugar. Col-Liure ha sido fuente de inspiración para numerosos artistas a lo largo de los años. Sus calles, puertos y paisajes impresionantes han cautivado a pintores como Picasso y Matisse. En Col-Liure podemos disfrutar de sus playas de arena dorada y aguas cristalinas. Aquí tenemos la oportunidad de relajarnos junto al mar, practicar deportes acuáticos y sumergirnos en la serenidad del entorno costero. Otro lugar de interés en Col-Liure es la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Esta iglesia, con su campanario de estilo catalán, es un tesoro arquitectónico que merece ser visitado. El casco antiguo o barrio de los pescadores es uno de los mayores encantos del pueblo. Puedes pasear por sus calles empedradas y pintorescas. Roca Madur Roca Madur es un tesoro medieval ubicado en el departamento de Lod en la región de Occitania suroeste de Francia. Este impresionante pueblo parece desafiar la gravedad al estar construido en una ladera de acantilados de piedra caliza. Está dividido por niveles. En el primer nivel encontramos la Cité o Pueblo Medieval. Aquí puedes recorrer las estrechas calles empedradas de Roca Madur, puedes hacerlo caminando o en el trencito que ofrece la ciudad. Encontrarás tiendas de artesanía, restaurantes tradicionales y algunos hoteles con gran encanto. En el nivel medio del pueblo se encuentra el Santuario de Roca Madur, un conjunto de edificios religiosos construidos entre el siglo XI y el siglo XII. Contiene la Basílica de San Salvador y siete capillas. Uno de los lugares más destacados es la Capilla de Notre Dame. Esta impresionante iglesia, situada en lo alto de los acantilados, ha sido un importante destino de peregrinación durante siglos, atrayendo a miles de fieles y viajeros que buscan milagros y bendiciones. En esta iglesia reposa la estatua de la Virgen de Roca Madur, una virgen negra de madera que es altamente venerada. Roca Madur es un destino de peregrinación muy querido. El camino que conduce a la Capilla está bordeado de estaciones de oración y lugares sagrados. Se puede acceder al Mirador del Cuerpo de San Amador y el Mirador del Espitalek. Aquí encontrarás vistas fabulosas del valle y todo el pueblo. Finalmente, en el nivel más alto de Roca Madur, encontramos el castillo. Se puede acceder únicamente a su mirador y sus murallas, pero no se puede visitar por dentro. Este hermoso castillo se encuentra a 150 metros de altura con excelentes vistas. Déjame en los comentarios qué te parece el pueblo de Roca Madur y si te gustaría visitarlo. Berheim Berheim es un hermoso pueblo medieval ubicado en el departamento de Alto Rin en la región de Alsacia. Este pueblo que parece de cuento de hadas es famoso por sus murallas bien conservadas, casas de madera y calles adoquinadas. Berheim está rodeado de antiguas murallas y torres que fueron construidas para proteger el pueblo en la Edad Media. Hoy en día, estas imponentes fortificaciones siguen siendo testigos silenciosos de la rica historia de la región. El primer lugar para ver en el pueblo es la Puerta Alta. Se trata de una puerta de estilo gótico que formaba parte de la antigua fortificación que rodeaba al pueblo. Este es un lugar icónico para apreciar. Luego puedes pasar al casco antiguo donde cada callejón nos sorprende con detalles arquitectónicos y un ambiente medieval único. Las tiendas de artesanía, los restaurantes y los pequeños patios son encantadores. Las casas de madera son realmente hermosas y es uno de los mayores atractivos del lugar. Otro escenario destacado de Berheim es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Esta hermosa iglesia gótica con su isbelta torre tiene un impresionante tamaño que capta la atención de los visitantes y es el sitio religioso más importante del pueblo. La Plaza Mayor es otro de los puntos más hermosos de Berheim. Aquí encontraremos el Ayuntamiento del Pueblo, una hermosa construcción que data del año 1767, y la Fuente de la Plaza, una reliquia construida en el año 1721. Berheim se encuentra en el corazón de la famosa Ruta del Vino de Alsacia. Aquí podemos disfrutar de pintorescos viñedos, colinas verdes y paisajes que parecen sacados de un cuadro. Rossellón Rossellón es un hermoso pueblo situado en el departamento de Bocluz en la región de Provence. Tiene lindas fachadas y sus casas están pintadas con los cálidos colores de la tierra local. Puedes pasear por sus calles y maravillarte con la belleza de sus colores y un ambiente pintoresco. Una de las maravillas de Rossellón es el Sendero de los Ocres, una ruta que nos lleva a través de paisajes naturales impresionantes. Los ocres, rojizos y dorados forman un espectáculo único. Podremos observar hasta 17 matices de este material en el camino. Estos colores se forman por la arena arcillosa y el óxido de hierro que existe en el suelo. En la cima del pueblo encontramos la Plaza del Ayuntamiento, un espacio hermoso para tomar fotografías, sentarte en alguna terraza o tomarte una taza de café. Rossellón es un lugar de inspiración para muchos artistas. Aquí encontramos talleres de arte y hasta ocho galerías que exhiben obras inspiradas en los magníficos paisajes y colores de la región. Así que si te gusta el arte, este es un plan que no debes dejar pasar. Iboá Iboá es un encantador pueblo medieval situado a orillas del lago Le Mans. Se encuentras cerca de la frontera con Suiza a tan solo 25 kilómetros de Ginebra. Puedes tomar un barco desde aquí y en 25 minutos llegas al pueblo. Al llegar quedamos maravillados por la belleza de sus casas de piedra y flores coloridas que adornan sus calles. El centro histórico del pueblo se encuentra muy bien conservado. Está lleno de calles adoquinadas, casas de madera y detalles arquitectónicos. Encontrarás tiendas, negocitos y restaurantes en un ambiente muy tranquilo. En el ámbito religioso se puede visitar la iglesia de San Patricio con un hermoso campanario plateado que destaca en el paisaje. Esta iglesia data del siglo XI pero tuvo algunas remodelaciones en el siglo XIX. Una de las joyas de Iguá es el Jardín de las Cinco Sensaciones. Aquí podemos disfrutar de un paseo rodeado de plantas aromáticas, esculturas y fuentes que estimulan nuestros sentidos. Como dato curioso, el pueblo alberga un hermoso castillo medieval que data del siglo XIV, pero actualmente es una propiedad privada y no está abierta al público. Iguá está ubicado a orillas del lago Le Mans, uno de los lagos más grandes de Europa. Aquí podemos disfrutar de un relajante crucero por sus aguas cristalinas y admirar la belleza natural que los rodea. Además, podemos recorrer el Pueblo de los Pescadores, que es una zona hermosa de esta maravillosa ciudad medieval. Suscríbete y dale like al video si te está gustando la información. Veiná-e-Casenat Veiná-e-Casenat es un tesoro escondido ubicado en el departamento de Dordoña, en la región de Nueva Quitania. Tiene un paisaje idílico lleno de colinas verdes, prados y casas de piedra con vistas al río Dordoña. El punto más visitado del pueblo es su castillo. Esta imponente fortificación es una de las mejores conservadas de la región. Podrás recorrer sus torres y obtener vistas impresionantes al valle y al río Dordoña. Veiná-e-Casenat tiene una belleza y encanto sin igual. Sus hermosas calles adoquinadas, casas de piedra y arquitectura única te cautivarán. Este pueblo es tranquilo y te ayudará para desconectarte del ruido de las ciudades. Para los amantes del senderismo y la naturaleza, Veiná-e-Casenat ofrece una red de caminos rurales que atraviesan bosques, valles y campos. El río Dordoña ofrece oportunidades para practicar actividades acuáticas como el piragüismo y la pesca. Es un lugar ideal para disfrutar de un día tranquilo. Conques Conques es un bello pueblo ubicado en el departamento de Avirón, en la región de Occitania. Uno de los puntos más destacados de Conques es la Abadía de Santa Fe. Este impresionante edificio románico del siglo XI es una obra maestra arquitectónica y alberga varios tesoros religiosos. El pueblo recibe miles de peregrinos en todo el año porque pertenece a la ruta del Camino de Santiago francés. Además, conserva dos puertas de antiguas murallas medievales totalmente en piedra típica de la época. Conques está atravesado por el río Dordoux y para cruzarlo utilizamos el puente medieval que conecta ambos lados del pueblo. Desde aquí disfrutamos de vistas espectaculares del entorno natural. Riquevir Riquevir es uno de los pueblos más lindos de Francia. Está ubicado en medio de los famosos viñedos de la región de Alsacia. Aquí podemos admirar los extensos campos de uvas y disfrutar de las impresionantes vistas de los viñedos en las colinas. Este maravilloso lugar nos ofrece un verdadero festín para los ojos con su arquitectura de ensueño. Sus fachadas adornadas con flores y detalles decorativos, casas con entramado de madera y calles de piedra hacen de este pueblo uno de los más bellos de la región de Alsacia. Uno de los puntos más destacados de Riquevir es la Torre de Dólder, una antigua fortificación que nos ofrece una vista panorámica del pueblo y los viñedos. Desde aquí podemos admirar toda la belleza de la región. Tiene 25 metros de altura y en su interior hay un museo que muestra objetos de la época. Como dato curioso, te cuento que Disney se inspiró en este pueblo para la película de La Bella y la Bestia. Y bueno amigos, llegamos al fin de nuestro video. Me gustaría que me dejaras un comentario con un corazón seguido del pueblo que más te gustó. Dale like al video, compártelo con tus amigos o con la persona que te gustaría que te acompañara a visitarlos. Y por supuesto no olvides suscribirte y me despido por hoy. Sonríe y sé feliz.